Realmente se ha terminado con mucho éxito, gracias al esfuerzo y a la voluntad de mucha gente hay que reconocer a todos los directivos de la institución que han colaborado durante estos tres días a Pablo, a Germán Maggioli que ha sido la persona que nos vio en todo esto y a mucha gente, a instituciones que nos dieron el apoyo económico para que esto fuera una realidad. Pablo, en el caso tuyo las felicitaciones son dobles porque recién charlábamos con tu hijo, con Pablito realmente ha tenido un crecimiento impresionante en este último año. Sí, efectivamente, gracias, gracias. Sí, nos ha sorprendido a todos, a su profesor también realmente ha hecho un torneo brillante, jugando contra jugadores de importancia así que muy contento, en ese aspecto personal muy contento pero también estoy muy contento en lo que fue el torneo, cómo se desarrolló la gente que vino, bueno van a dar notas, que por ahí mucha gente no valora o no le da la importancia que merece de torneo, pero van a dar notas con la presencia de Zanzo que realmente lo que ellos dicen habla un poco por lo que nosotros estamos tratando de encauzar y llevar adelante. Por otro lado, espero que lo de Pablo sirva para entender qué es el ajedrez, o sea vieron lo que son los chicos, cómo juegan y para ver cómo el ajedrez, que no es una cosa rara. Pablo aprendió, un día le regalaron un tablero y aprendió a jugar al ajedrez, es decir, es sencillo, se aprende por eso también les pido a todos que nos acompañen, que vengan pero realmente estoy muy contento, ha sido un torneo muy, muy, muy importante la gente se ha ido muy, muy contenta, han usado las instalaciones realmente se fueron contentos, tanto por el torneo y por la ciudad los que recorrieron la ciudad quedaron maravillados a lo mejor nosotros no nos damos cuenta tanto de la ciudad como del club, lo que tenemos pero realmente han quedado maravillados así que realmente sí hemos cumplido, estamos muy contentos. Está culminando el torneo, ¿ya podemos hablar del próximo año y un nuevo encuentro? Sí, ya estuvimos charlando con las expectativas lógicas de seguir agrandándolo al torneo participaron más de 90 jugadores y bueno, también de traer algún gran maestro realmente este año vino Carlos García Palermo más allá de un excelente ajedrecista que ya todos lo conocemos un ser humano excepcional, una cultura brillante hemos charlado con él, hemos aprendido un montón en estos dos o tres días realmente más que un ajedrecista, es un ser humano que no ha sabido responder en todo lo que ha recorrido el mundo así que es muy importante para nosotros que nos quedamos con toda esa gratitud de la gente que viene y como dice Pablo, todos han agradecido toda la bienvenida que le hemos dado y el hospedaje y todo lo que han tenido que en realidad se han venido muy contentos y nos han dicho cuándo es la próxima para venir con más gente de cada lugar y con más gente de cada lugar es un那个 al 3000 medio